A ver si es que le caigo encima, hoy muy probablemente le caigo encima, vamos a ver si es que le caigo encima Le caigo encima, le caigo encima, si le caigo encima Hola y bienvenidos nuevamente a otro grandioso video Estamos aquí de vuelta en lo que es hasta el 9 corredores Empezando una semana y viendo que aquí ya tenemos finalmente lo que es el Grand Prix del auto trabalenguas, el... a ver, dame un segundito Fragi... Fran... 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 Givento... Sorpaso... GT3 Fran... Fran... Givento... Sorpaso... eh... eh... espérame, GT3, GT3 Ahí está corredores, este, vamos a echarnos antes de pasar a lo que es el Grand Prix Una carrera con el auto al máximo, nada más para que vean cómo se siente Bueno, creo que ya todos no sabemos las estadísticas Es un vehículo de clase S, clase S, rango bajo Con una velocidad máxima que no está para nada bonita Una aceleración, pues buena, un manejo horrible Y un nitro horrible también para su clase Lo único que tiene bonito el auto son los vinilos del Grand Prix Y uno que otro color, pero hay corredores Las estadísticas no están agradables al máximo Ya me imagino cómo han de estar cuando estén a... a una estrella No, definitivamente corredores, es un vehículo que hay que tener Pero suma precaución con cómo utilizamos el nitro Vean nada más eso, ahora vamos a dar lo que quede un 360 Bueno, al máximo no hay ningún problema Eh... sí está feo el nitro, pero no tanto como me imagino Ha de estar cuando esté a una estrella ¡Vean eso! Incluso cuando nada más lo estamos manejando Ah, lo que es este concio va con el nitro azul Aún así se gasta rápido esta porquería Entonces, no tiene buen manejo No tiene buena, este... buena duración de nitro Corredores, algo me dice que este vehículo lo vamos a estar conduciendo Como normalmente manejaríamos un Ben Cesar T o un TBR Griffith Dejar que solito corre el vehículo con su velocidad máxima Pero sin utilizar el nitro y siempre mantener lo que es un tanque de nitro lleno ¡Ay, corredores! De veras que no estoy acostumbrado a manejar un coche de clase S Con estadísticas tan feas como estas ¡Ay, mínimo los Yes! con su mitriona tres estrellas Tiene mejor manejo que esta cosa que es un coche de granito ¡Dios mío! ¡Vean! Ni siquiera se ha completado el porquería de nitro ¿Saben qué? Dejemos de estar sufriendo viendo las estadísticas al máximo de este vehículo Y vamos de una vez a sufrir Manejándolo a cero estrellas, corredores Manejándolo a cero estrellas ¡Ay, en la práctica, corredores! Eso no tengo ningún problema Pero tengo... tengo... ¡Y a nada más! ¡17 nitro! ¿Qué vamos a hacer, corredores? Manejo 48 Está más o menos aceptable Pero... ¡Eh, aún así! ¡17 nitro! ¡No! Las curvas van a ser nuestro peor enemigo ¿Sabes qué? Este auto sí o sí lo tenemos que mejorar Por lo menos lo que es el nitro Vende por aquí porquería Instalar esto, instalar esto otro Instalar esto último Tareas diarias completadas ¡Qué bueno! A ver, a ver Velocidad máxima no creo que lo mejoremos Lo que es el manejo Vamos a mejorárselo un poco ¡Claro que sí! A ver, vamos a terminar de instalar Lo que son estas piezas La aceleración también ¿Saben qué? Sí, estamos ahorita Mejorándole lo que son las estadísticas al vehículo De una vez vamos a mejorarse las horas Digo, quiero tener lo que son Las mayores probabilidades De clasificar en esta ronda Pero igual no quiero clasificar En el grupo 1 Ni siquiera se dice Es que quiero clasificar En el grupo 2 Corredores ¡No, no, 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 no! ¿Saben qué? Vamos a hacer una vuelta Lo más bueno que podamos Pero antes de cruzar la meta Cancelamos Porque si no Si no Nos van a poner En una posición alta Y luego con nuestro reto De ahorro de fichas No vamos a poder actualizar Nuestro vehículo Así que Vamos a darle a jugar Y vamos a ver Que tan bien se conduce Este auto A una estrella A ver Si tenemos que manejar Este vehículo Con la mentalidad Del vencer Sarté Lo primero que debemos De hacer aquí Es pisar el freno Pisar el freno dos veces Pisar el freno tres veces Y impulso de nitro Perfecto Si se pierde Está horrible La duración de nitro Ok ahorita nada más Mantener lo que es Nuestra velocidad Ay Dios mío Perdí demasiada velocidad máxima Ahí pero no importa Aquí la recuperamos Bien nada más eso Solamente pensar En apretar el nitro Y ya no tienes A ver vamos a dar aquí Nuestra vuelta normal Aguarrar esta porquería Cancelar Ok 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 No choques Ok ok Estamos bien Vamos a irnos acá No utilizar lo que es el nitro Ay Dios mío Pero si perdimos Demasiada velocidad Los corredores Hay que tener Pero sumo Cuidado con este Ay Dios mío Agarré la botella Ya valió esta vuelta Pero saben que Que bueno que ya valió Porque de todas maneras No la iba a completar Aún así vamos a terminar De darle lo que es su vuelta Bien bonita Bueno no 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 Bien bonita Bien horrible ahorita Ok que más Lo que vamos a hacer aquí Derrapamos Si vamos a derrapar Pero ay Dios mío Vean como Vean como pierde velocidad Hacemos flote Que hacemos el intento de flote Dar nuestra vuelta Con nuestro impulso Ay Dios mío Ni un segundo dura El porquería nitro Aquí creo que es mejor Irnos por acá Si bueno no 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 Es mejor irnos del otro lado Pero de todas maneras Aquí tenemos lo que es el nitro ¿Sabes qué? Voy a cancelar acá No quiero cruzar la meta Con ese tiempo Quiero hacer uno Un poquito más peor No corredores Porque si hacemos un buen tiempo Luego no vamos a sacar No vamos a tener oportunidades De sacar este vehículo Ok vamos a hacer esto Drifteo Drifteo Y pulso presiono Cancelar 360 Ahí está Ahí está Ahí está Eh solamente que Voy a tratar de hacer bien Lo que es la vuelta Sin digamos este O sea nada más que al final Pues creo que voy a chocar A propósito Nada más para completar Sin necesidad De que me grave Lo que es un super tiempo Porque no quiero Dios mío Ok vamos a ver aquí Da tu vuelta Desgraciado Ok ok Pulso precioso Vamos a cancelar acá Cancelar acá Cancelar acá Nitro por acá Y Dios mío Uy Si que le calculamos bien Lo que es esa sección Perfecta Pero no le calculamos bien El doble salto me lleva A ver vamos a ver aquí Ay Dios mío Debimos de dar lo que es una vuelta Nada más así Normal sin derrapar Pero Gameloft no quiso A ver a ver Vamos a seguir dando acá Vámonos acá No no quiero dar Lo que son vueltas así Muy cerradas Porque luego nos vamos a comer Lo que es el La porquería Ese manejo Lo que es el porquería Nitro A ver vamos a esperar acá Dar aquí lo que es nuestra vuelta Preparamos línea recta E impulso precioso Y creo que ya hicimos ahorita Ya lo que es una vuelta Más o menos aceptable Ahorita vamos a chocar A propósito Niño Ahí está Para que se coma mi tiempo Porque no Dios mío No quiero hacer un buen tiempo Y ni siquiera voy a utilizar Nitro para cruzar la meta Vamos a cruzarla así Ahí está Ya Espero que eso sea suficiente Para grupo 3 No quiero estar Para nada En el grupo 2 Ni en el grupo 1 Ay necesito hacer giros De 360 seguidos Me lleva Bueno está bien Eso lo podemos hacer En la siguiente carrera Creo que al principio Puedo hacer los giros De 360 seguidos No tengo ni la más Ni la idea Bueno vamos a intentarlo Ok vamos a hacer El 360 Tarde 1 2 3 4 ¿Dónde está ese quinto? 360 Dios mío A ver creo que por acá Vamos a hacerlo Tarde 2 3 4 Vamos 5 No A ver creo que aquí Si lo vamos a lograr A ver 5 2 No No lo vamos a lograr Dimos muy bajo 3 Tanto vuelta No Ay saben que voy a voy a ver Si es que aplico la de aquí A ver Vamos a ver 1 2 Rayos 3 4 Por favor Que por lo menos Eso cuente Dice que seguidos Pero no sé si se refiere Al contador 8 9 10 11 Ay espero que eso cuente Dios mío por favor Porque ya no busco otra manera Ya terminando ahorita La carrera No nos va a contar Creo que ya Ya no hay una rampa Lo suficiente Bueno aquí Tal vez Vamos a ver 360 Tarde 1 2 3 4 No El último Me lleva Ay bueno Vamos a ver aquí 1 2 3 4 No Ay por favor Que al menos me cuente Esa chafa que hicimos al principio No contó Ay bueno Saben que A rato voy a darle A lo que es Otra carrera de práctica Para ya desbloquear la Q1 Pero Mientras Vámonos a lo que es A ver Creo que en eventos diarios Tengo algo pendiente Esto El día de Pascua Ya habré corrido en él Si ya corrí en él Fue una horrible vuelta Que hice en un directo Esta cosa Ya la completé Claro que si Ya la completé Con mi cochecito A una estrella Ey A ver A ver A ver Que más Lo que es La competición semanal No se si ustedes Quieren alguna referencia Para este evento Pero vamos a ver Si es que mi referencia Manca puede ayudar Este En que mapa era Estoy viendo acá Creo que es Medio oeste de Estados Unidos Vamos a checarlo A irnos con un vehículo Quizá para medio oeste De Estados Unidos Creo que podríamos ir Con el TBR Griffith O el Mazda Fury ¿Saben qué? Vámonos con el Mazda Fury Vámonos con un vehículo Que tenga A ver Es Ay Es bien en el desierto Creí que era El medio oeste De Estados Unidos No que era nevada Aquí si necesitamos El TBR Griffith Ahí está TBR Griffith Y ahorita Si corredores Vamos a ver Si es que se puede dar Lo que es mi referencia Manca A ver Vamos a empezar aquí El KTM Expo El coche feo El coche feo Con el porquería Estadísticas feas A ver Vamos a dar aquí Siento que ya la regué En esta primera vuelta Bueno no importa Saben que estamos aquí Para manquear De todas maneras Dije que mi referencia Iba a ser manca Así que acostúmbrense A ver mis manquearas A ver por favor No me choques Porque día Volkswagen Eso es Vámonos aquí A dar lo que es nuestra vuelta Nada más Preparados con nuestro impulso Y ahorita Si a recuperar Lo que es nuestra grandiosa Velocidad máxima Ay no choques Ok perfecto No chocamos Ahorita si vamos a dar 360 por acá Y Dios mío Recuperate velocidad máxima Ok ya se recuperó La velocidad máxima Estamos viendo Bastante excelentes Vuelta Rayos O sea completó Lo que es nuestro nitro Pero saben que no importa No sé si aquí montamos la pared Saben que vamos a montar Lo que es la pared Porque no queremos perder Tanta velocidad Con este vehículo Y necesitamos Ay Dios mío No recuberamos Toda la velocidad Vean eso Correadores Gasté lo que es Ahora me impulsa El nitro Y no recuperamos La porquería Velocidad máxima Pero saben que no importa No importa Vamos a seguir hacia adelante Agarrar nitro acá Vamos a dar nuestras vueltas Ok ok Creo que es mantener Ahorita velocidad Vuelta puerco otra vez A ver A cumplir Vuelta puerco otra vez Me parece perfecto Ahorita si vamos a ver Si sale aquí lo que es El salto bonito Eso es Si salió el salto bonito Vamos ahorita aquí Montadita 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 Y impulsa Ay no agarramos Esa botella Me lleva Ya valió Ya valió Vean eso Ya perdimos Lo que es Esta velocidad máxima No correadores Esa última botella Nos acaba de sentenciar Creo que vamos a estar En el top 200 O algo así A ver que Que posición más horrible Me vas a poner Ay Dios Bueno Casi casi Le atino al top 200 Pero bueno Lo más importante Es que tenemos Nuestras 20 fichas Y así que Creo que con eso Vamos a dejar Lo que son los eventos diarios Y vámonos de una vez A lo que es el sufrimiento De multijugador Ay que bueno El top 10 Me parece perfecto Pero ahorita No 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 Busco eso Quiero lo que son Unas partidas Sufridas En multijugador Estamos en el puesto De spiel Tenemos que mejorar Tenemos lo que es Autos de liga oro Podemos bien agarrar Nuestros coches cochinos Pero será si es Que debemos agarrar Un coche cochino O debemos agarrar Un coche No tan cochino Vámonos a agarrar Que vehículo Podemos agarrar El click en house El click en house Para lo que es Nuestra preciosa velocidad máxima Ay Dios mío Yo agarro Click en house Y esos porquerías Se van dos cucarachas Ah pero nos tocó Lo que es Nueva York Así que No me preocupo Por eso Si es que la jugamos Bien ya tenemos Aquí la victoria Pero ay Dios mío Creo que esta no es serie Ghost es serie normal Vean ese Hizo lo que es Hizo lo que es Un poquito tarde Un poquito temprano Yo diría A ver Vamos a ver El impulso Freno Y ya tenemos aquí Lo que es Nuestra velocidad máxima A ver Tratar de no chocar Como un desgraciado Por allá Ok ok Vámonos por acá A ver si es que puedo Ay 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 Fuera de mi camino Porquería Fuera de mi camino Yo no permito Cucarachones Spider vean eso Ya lo derribaron Que bueno A ver Vamos a esperar aquí Impulso precioso A ver si es que Logramos derribar A esa jucarachota Que estamos viendo Hacia adelante ¿Sabes qué? Vamos a intentarlo Vamos a dar aquí Nuestra vueltacita Ay Dios mío Ay Dios mío Fuera de mi camino Porquería Rayos No lo derribamos Sabes que no importa Vamos a seguir hacia adelante Quiero derribar A ese porquería A ver a ver Vámonos por aquí Complétate Complétate Impulso de nitro Ahí está Y ahí ya tenemos Nuevamente lo que es Nuestra grandiosa Velocidad máxima Se ve por abajo Débil Que débil eres Yo te quería derribar Pero no te dejas A ver si es que Le caigo encima Ay muy probablemente Le caigo encima Vamos a ver si es que Le caigo encima Le caigo encima Le caigo encima Sí le caí encima Le di lo que es Su como le dicen En maya Su wascop Su golpe Su cocotazo No sé cómo le digan Ustedes El golpe a la cabeza Que le das al niño Cuando ya está muy terrible Pero ya se lo dimos Y ahorita sí A llegar a lo que es La meta Preciosa meta Qué bueno Corredores Estoy feliz Ahorita sí Vámonos a la siguiente Carrera Ok Saben qué Siento que no vamos A tener tan buena suerte De agarrar Pro vehículo Que tenga mal manejo Y buena velocidad máxima Así que Vamos a agarrar Lo que es el 488 GTB Y esperemos hacer Lo que es una vuelta Lo suficientemente buena Como para subir Algunos puntos Y no perder demasiados A ver 488 GTB Por favor Dame tu suerte Oye Si estás disfrutando Este video hasta ahorita Por favor Considera suscribirte al canal A ver Qué es lo que tenemos ahí Glican House Corvette Y un Z4 ¿Qué es un Z4 ahí? Ay Nos tocó en un mapa De velocidad máxima Espero ese Glican House No sepa utilizar su auto Si no ya valimos Ay Dios A ver Qué es lo que será En esta carrera Vámonos hacia adelante Mi 488 Que te vean eso No sabe administrar el Nitro Creo que ya ganamos Esta carrera Bueno No hay que cantar aún Vamos a agarrar Aquí nuestra hermosa Impulso de Nitro Tomar lo que son las rampas Debimos de mantener Lo que es nuestro Porquería Impulso de Nitro Pero igual me dio miedo El que dimos Nada más lo que es una vuelta En vez de dar dos Cuando das nada más una vuelta Hay muchas probabilidades De que llegas a la siguiente rampa Cuando ya no tengas Nitro Así que No vayamos a arriesgarnos Y vamos a dar aquí Nuestra hermosa vuelta 360 Ok 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 Prepárate porquería Vámonos aquí A ver lo que son Nuestros dos saltos De la victoria Primer salto Segundo salto De la victoria Y ahorita es nada más Ver si es que no sale Lo que es el truco Vamos por favor Que salga lo que es el truco No salió el truco No se levantó mi vehículo Me lleva Ay Cómo es que logran hacerlo Digamos de una manera Tan O sea tan normal Veo que a algunas personas Les sale siempre Que lo intentan la primera Y a mí no A mí a veces me sale A veces no me sale Y la mayoría de las veces Que trato de grabar No me sale Ay bueno Vamos a terminar nuestra carrera Con nuestro 498 GTB Que la verdad Veo que están empujando Mucho este vehículo Para que lo regalen Veo que hay como Un mini Starway De este vehículo Que pues yo no lo tengo Porque ya tengo El vehículo al máximo Pero aún así Vean eso Corredores Para los que estén viendo Lo que es Si es que desbloquean Este auto en su evento O si es que lo tratan De maxiarlo Es un muy buen auto Para clase B Digo Obviamente existe Mejores vehículos Para clase B Pero este Este era pelea Vamos a terminar Nuestra preciosa carrera Corredores Ay otra victoria A la bolsa Y ahorita sí A la siguiente Carrera de sufrimiento Que es lo que me dieron Eso Ya recuperamos De lo que gastamos En el Grand Prix Y ahorita Saben que quiero Que vamos a dar A lo que es El Lamborghini El revuelto Porque vean Esto es nada más Dos días Para completarlo Tenemos todos los vehículos Al máximo Y creo que deberíamos De utilizar Lo que son Los autos Cochinos Vamos a empezar Con el Cyan FKP Si me gusta mucho Manejar este vehículo Porque tengo su vinilo Y es algo precioso De presumir En multijugador Vean eso Todo el mundo Está manejando El Cyan FKP A ver Que queda Todos Tienen el vinilo Vean eso Tres Cyan con vinilo Para que se vea Que apreciamos mucho Ese vehículo Hay tres vinilos Por aquí Solo para ver Un ganador Vamos a aprovechar Aquí nuestro impulso Precioso A ver si Completamos aquí Eso es Ok ok Ay Dios mío Quise hacer un truco Provinio mi vehículo Creo que ya me estoy Dando cuenta De lo bueno Que es el manejo Que tiene este coche A ver Vamos a dar aquí Nuestra vuelta Impulso precioso Vean nada más Esos porquerías Cochinos A ver Vamos a dar aquí Nuestra vuelta Dios mío A ver a ver Cae bien Cae bien Cae bien Eso es Así me agrada A ver Vamos a dar aquí Nuestra vuelta Cochino Otra vez Impulso precioso Por favor Llega Eso es Si llegó nuevamente Aquí lo que es el Nito naranja Para no perder tanta velocidad Vámonos aquí Vámonos aquí Preparamos para tomar Lo que es la preciosa Rampa Tómalo bien Por favor Sigan Eso es No Qué bonito Se está manejando Este vehículo Vamos a seguir Dando aquí Lo que nos hace Es una lástima Que no lo puedo Maxear No lo puedo Maxear Porque tengo que Respetar el reto Del ahorro de fichas Corredores Vean Eso hay uno Que me está siguiendo Muy de cerca Por detrás A ver Aquí nos queda Es nuestra hermosa Vuelta Impulso por acá Cae 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 Ok Cayó Perfecto Y dar Lo que es nuestro Último El Rampa Y a cruzar La grandiosa meta Ay Les dije Que nada más Un vinilo Puede ser el ganador Y ese vinilo Es mío Nada más Así que Vámonos a la siguiente Carrera No me había dado cuenta De los similares Que están en estos dos Vehículos en estadística Uno tiene mayor Velocidad máxima Tanto Vean Especialmente Con lo que es el nitro Pero creo que el manejo Ay Bueno Saben que Vamos a conducir El Countach Vamos a conducir El Countach A ver que tan diferente Se siente tener Lo que es un extra Velocidad máxima Pero un poquito Menos de todo Lo demás Uy Vean nada más Eso Cyan FKP Ay Pero no Suca en un mapa De velocidad máxima Eso es bueno Pero me preocupa mucho Así que vayan a utilizar Lo que es la mecánica Del nitro azul Para los que no sepan El Cyan FKP Tiene lo que es la mecánica Del nitro azul Así que Vamos a ver Si es que no la aprovechan A ver impulso El nitro por acá Perfecto Pobrecito Uno acaba de chocar Su vehículo A ver Vamos a tratar De no utilizar Lo que es el nitro acá Para dejar que Que nos empiecen a rebasar Para que podamos nosotros Utilizar igual Lo que es nuestro Hermoso nitro Ay Dios mío Bueno ya estamos perdiendo Demasiada velocidad máxima Tratando de dar Lo que es aquí La vuelta Ok 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 Vamos bien ahorita Vamos bien ahorita Vamos a ver si nos sale Lo que es el truco Pero mira Truco Me sé Creo que Creo que Le calcule mal Le calcule mal Corredores Bueno vamos a ver Si es que Si es que podemos ahí Recuperar algunas posiciones Por favor Que si se fuera Que si se fuera Vean eso Ya chocó uno Entonces si vamos a recuperar Por lo menos una posición Ok vamos a ver aquí Nuestro salto hermoso No corredores Que horrible Eso le calcule Le calcule mal Corredores A ver aquí nuestra vuelta Ay no dimos lo que hay Es nuestro salto hermoso Pero saben que no importa Ni bueno nos vamos a terminar Lo que es esta vuelta Esta vuelta manca Bien horrible Que 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 Pues nos dio la mala suerte De no calcular bien De no calcular bien Que es esta porquería Es un Sian Vean eso Incluso con rebufo Nos estamos acercando A ese vehículo La verdad Si que la velocidad máxima Hace lo que es una diferencia Vamos a ver aquí Nuestra vuelta preciosa Por favor Llega con impulso Eso es En último lugar No llegamos Eso es bueno Pero Chocamos y partimos 18 puntos Corredores Saben que Vamos a darle otra oportunidad Esta vez Esta vez Es mi culpa Por la manqueara Bien terrible Que nos pasó Pero saben que No voy a dejar Que se vuelva a repetir Uy Este va a estar Un poquito más difícil Y empaquetado Definitivamente más empaquetado A ver aprovechando Aquí lo que es nuestro impulso Y hay que empezar A rebasar a todo Desgraciado A ver aquí No voy a dar 360 Porque estamos yendo Demasiado rápido Si damos 360 Lo más probable Es que nos vayamos Contra lo que es la pared A ver aquí ¡Ay! Creí que iba a chocar Contra el techo Dios mío Que horrible Se sintió eso Pero que bueno Que nos chocamos Que bueno Que nos chocamos Corredores Ok Estamos yendo bien Vamos a a aterrizar acá Dar lo que es nuestro hermoso Salto con el impulso Dentro Y ya Ya vean eso Ya se ganó esta carrera Es nada más tratar De no manquearla A ver vamos a Seguir avanzando aquí Con lo que es Eso ya se ganó Ya está Rejate ganado Vean eso Ya no vean nadie En lo que es el minimapo Así que eso es bueno Oigan una pregunta ¿Les gustaría tener una opción Para quitar lo que es La interfaz de usuario? Tipo no sé Que hay un botón Así como para Le hicieron para deshabilitar El Grand Prix Pero para deshabilitar Lo que es el minimapo O deshabilitar lo que es Este El botón de Toast Drive O deshabilitar incluso O a cuantos kilómetros más O sea ¿Les gustaría jugar Con una interfaz limpia A su al 9? Pregunto Pero algo que sí Les quiero preguntar Es que igual sí Les gustaría tener Lo que es un botón De espejo retrovisor Dentro del juego Tipo que Estés viendo ahorita Y puedas checar Que auto tienes detrás de ti Eso para mí Siento que sería bastante útil Pero la cuestión De ocultar el minimapo Y todo lo demás Pues no sé Ustedes díganme Ok Mi quemón de cabeza Resultó en una recompensa De 20 mil créditos Gracias GameBlog Gracias Ok Este vehículo Tiene mayor velocidad máxima Pero peor De más estadísticas Ay Aquí es tirar una moneda Al aire Corredores Nos puede tocar en un mapa Que realmente aproveche Lo que es la velocidad máxima O nos puede tocar en el Caribe Donde ya perdimos A ver Vamos Vamos a tirar la moneda Y a ver Que nos toca Bueno Esperemos aprovechar La velocidad máxima En este mapa En este mapa Pero Como que no me confío Demasiado Veo que hay otros Terzo milenio A ver Que es lo que será En esta carrera Pero No sé Si es que tenga Alta las esperanzas A ver Primero que nada Vamos a agarrar Lo que es todo el rebujo posible Apretar aquí Lo que es el rebujo posible Ay Sabes que No importa No importa Vamos a terminar Esa carrera A ver si es que La velocidad máxima Nos ha ido un poco Vean Ese pobrecito Otro que se pega Contra algo A ver Aquí nuestro impulso Hermoso Hay que esperar aquí Dar lo que es nuestra vuelta Impulso hermoso Nuevamente Rape chula Impulso No Nos alejamos Demasiado Corredores Pero saben que Aquí lo vamos a recuperar Aquí lo vamos a recuperar Perfecto Montar la pared Épica ¿Por qué nadie monta la pared Ahí tanto le tiene miedo? Bueno no importa No importa Vamos a seguir avanzando A rebasar Ese porquería Este Lamborghini Todos aquí somos Lamborghini Ok ok Vamos a seguir avanzando Por acá Ay Creí que iba a chocar allí No 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 Pierdes demasiado Perdió Demasiada velocidad Un corredor Ya valió esto Ya valió esto Otra vez Dios mío Si es que No valió al principio Ahorita si lo va a recate Para el impulso Llega Vamos 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 No Eso me pasa Eso me pasa Por chocar Dos veces Corredores Pero saben que No hay ningún problema Podemos volver A intentarlo Siempre hay otra oportunidad Porque tenemos Tres grandiosas gasolinas Así que Vámonos de nuevamente Terzo Milano Y perdóname Mis manqueadas Perdóname Mis manqueadas Ay Por qué ¿Por qué me ponen En Buenos Aires? Este Ya ganaron Los otros vehículos Vean eso Aquí ¿Qué voy a hacer? Aquí ¿Qué voy a hacer? Corredores Nada más Cómo se choca Por todas partes Vean eso Hasta ni siquiera Quiere dar Lo que es mi vuelta Mi porquería Terzo Milenio Vamos a dar aquí Nuestro grandioso Impulso Perfecto Ay Dios mío No tomamos esta ramba Porque el manejo Nos traiciona Nos traiciona Bien horrible El manejo Para ver si es que Podemos agarrar Aquí la velocidad Máxima Eso es Eso es Estamos yendo bien Ya les ganamos Aquí con nuestra Grandiosa velocidad Máxima Corredores Aquí nada más Aprovechar lo que es El grandioso impulso Para tener más Hermosa velocidad Y aquí dar Lo que es nuestra vuelta Ya decían que Le vamos a ganar Y si ganamos Eso es Excelente Corredores Y saben que Ya creo que Es hora de darle Lo que es un poquito De cariño Más al multijugador Uno Digo ya corrimos Aquí algunas carreras Ya subimos Algunos niveles Ya sufrimos Varias veces Así que Vamos a dejar A los Lamborghinis Descansar Digo aún tenemos Eso No lo había visto A ver Como de objetivos Cuántas fichas Tenemos ahí Tenemos 42.863 Excelentes En el reto Refichas Corredores A ver Serie clásica Una última carrera Una última carrera Así para Para enjuagarnos La boca De Tremendas Manqueadas Que nos hicimos Ahorita En lo que es Este multijugador A ver Estamos en La liga Ahora Podemos agarrar ¿Saben qué? Ya voy a agarrar Un chorro de coches Que nada que ver Así que Vamos a agarrar Por esta vez Un cucarachón Vamos a agarrar Un cucarachón Y esperar Esperar Ganar Vean eso Va a ser la batalla De cucarachosos Esos Ay Corvette Ay En un mapa Cucarachoso Igual Esto si se va a poner bueno A ver Tenemos que tratar De no manquearla Y si vemos A alguien ahí Que nos quiere Aventar el vehículo Se la aventamos Por igual A ver Aquí Primero empezamos Con lo que es El impulso Naranja Para ganar Lo que es Un poquito Más de aceleración Perfecto La aceleración Aquí es muy importante Especialmente Con otros autos Cucarachas Como lo que es El Corvette Grand Sport Y otras cucarachas Para video Ok Vamos a prepararnos Aquí con lo que es Nuestro grandioso Impulso A gastar Lo que es Todo el impulso Pero aquí Vamos a recuperar Ok Impulso nuevamente ¿Saben qué? Tengo miedo Tengo miedo Por mi mala suerte Así que voy a irme Por ese camino abierto Aunque realmente Debíamos de irnos Por el otro lado Pero ¿saben qué? Ya creo que Este ya la ganamos Ya la ganamos Correores A ver A ver Esta tal vez No manquear Impulso por acá Ya tenemos velocidad máxima Nitro 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 Para salir aquí Con lo que es Nuestro impulso precioso Ok Ok Estamos yendo bien Estamos yendo bien Impulso acá Para recuperar un poquito De velocidad Y si vean eso Ya nadie aparece En el minimapa Eso significa De que ya ganamos Ya ganamos Correores Otra carrera Otra victoria Solamente que hay que terminarla Por las reglas Por las reglas No podemos ganar No podemos ganar Por distancia de separación Que hay entre el primer lugar Y el segundo lugar Así que Moros Tenemos que terminar la carrera Como toro mortal Vamos a ver Aquí nuestro Bueno Si 360 Este vehículo necesita Lo que es Ay Dios mío Ay Dios mío Ay Dios mío Ok Ok No te preocupes Spider La próxima vez voy a hacer Ay mira 360 Para que estés feliz Ya no me vuelvas a asustar De esa manera Y con eso Corredores Concluimos Nuestro día Ay nuestro hermoso día De nuestras hermosas carreras En Asphalt 9 Les voy a decir una cosa Con eso vamos a terminar Para que no siga Ya no siga perdiendo Cabello Por 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 las manqueadas Que nos están sucediendo Ay corredores Con eso le vamos a dejar A este video No olviden suscribirse Para más contenidos De videojuegos en español Y si te gustó este video Por favor regalame un like Si no te gustó Un dislike Este Suscríbete Si es que te gustó este video Y te recomiendo Que te unas a Discord Porque ahí se arman Las pláticas bien bonitas A ver En Discord Es más probable Que te responda personalmente A que te escriba Un comentario en Youtube Así que Ya sabes Únete a Discord Y pues bueno Ahorita si Sin más que decir Nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!